No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Especial dedicación a mi amigo Domingo Quien me enseñó esta técnica secreta del grillbido Venga, ¿qué te dice, coño? Freestyle la habitación del albergue Número 5 No, 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 no Yo, yo No, 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 no Esta tarde tenemos aquí en la sala Otien A ordre Gricho Litos 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 en la casa está Chico de amarilla, ¿qué es tu nombre a la cámara? Me llamo Freddy Porque Dabu no lo sabe Tío Ah, tú es el valenciano ese Claro ¿Qué está pasando? Este no sabemos quién es Es, no lo sé Es, no lo sé Es, no lo sé No sé quién es Ah, sí, no lo sé Y bueno, es que era Dabu Joao Dabu Joao Bueno, y Tato Nair, que no ha podido venir Un aplauso Y él Y Spectro, que no ha podido venir Y Adri, que no ha podido venir Y Dime lo creo que no ha podido venir ¡Adri, te echamos de menos! Shazer tampoco Shazer tampoco Y Gómez tampoco Y otra cosa Un caballo Bueno Bueno, nos despedimos todos con un arma en conjunto Sí, ¿no? Aaaaaaah Estos amigos Oye, chaval No creo, bro Y va a venir Me hecha para todas ¡Qué cabrón!